¿Qué tal? Bienvenidos. Nueva información y arrancamos. Nueva información y arrancamos. Para informarles a ustedes. Gracias por vernos y empiezan las noticias. Bueno, primero antes que nada vamos a ver estas imágenes y estos postres. Al principio nada más estaba este teaser con la pura A de los Vengadores, el estilo de Ultron, lo cual fue un estilo chido. Pero ahora ya tenemos estos dos postres increíbles. Este es el principal y estos ya son de los personajes. Este es donde están. Podemos ver a todos, inclusive Vision ahí volando a todos los Ultrones. Podemos ver este postre de Black Widow, de Thor y de Iron Man. Estos postres que hasta ahorita están saliendo y nos están emocionando cada vez más. Ya cada vez estamos preparados para esta gran película. Hablando de los Vengadores, la era de Ultron al parecer va a seguir todo normal en su fecha de estreno aquí en México. Se va a estrenar el 30 de Abril. Primero se va a estrenar aquí en México y después en Estados Unidos. Algo raro, ¿no? Pero pues bueno, aquí el 30 de Abril se festeja el Día del Niño. Entonces por eso se va a estrenar primero aquí en Abril y después el primero de Mayo en Estados Unidos. Así que prepárense para ese 30 de Abril que ya nada más faltan unos meses y unos días. Pero se va de volada el tiempo. Así que prepárense para esta gran película. Tiene las alas, las veces que quieran, véanla. Yo olvido hablando de los Vengadores. Al parecer vamos a tener varios caminos en esta película. No nada más todo el equipo que ya sabemos. Como en unos videos había comentado, creo que podríamos tener la aparición de Asgard. Y creo que en la siguiente película, pues bueno, se supone que se daría pie a Thor Ragnarok. Pero no, al parecer puede que nos lleve a Civil War. Pero tendremos algunos cameos de Loki de Haendam, este guardián de Asgard. Además, se dice que tendremos el cameo de Agente Carter. Y además de que va a estar presente Máquina de Guerra, también se está diciendo, es un rumor, que vamos a ver a Falcon también en esta película. Puede que sea un cameo porque no lo hemos visto bien. Pero tampoco ni hemos visto la participación de War Machine en los videos ni en imágenes. Y sabemos que va a estar presente. Así que puede que Falcon sí también se presente, pero no se muestre como Máquina de Guerra. Vámonos con series de Marvel y vamos con Dark Devil. Que sale en Netflix, esta gran serie. Que bueno, vimos la película años pasados, ahorita la están haciendo en serie. Pero los ejecutivos de Netflix dijeron que esta película será algo oscura y violenta. Algo nunca antes visto en series ni en películas del universo de Marvel. Ahora vámonos con X-Men. Y es que ya sabemos que va a haber la película de X-Men Apocalypse. Y tenemos la participación de estos jóvenes mutantes. De Jean Grey, de Ciclope, de Sniper. Y también ya dijo el director que vamos a tener la participación de Quitsilver. Pero del actor, del mismo actor que salió en Días del Futuro Pasado. Así que vamos a tener al divertido, al buena onda Quitsilver que vimos en Day of Future Past. Lo vamos a ver en esta gran película. Estamos con la noticia más importante de este video. Y es que bueno, ya sabemos que Spider-Man va a estar presente en Civil War. Como en Los Vengadores 3. Y que ya es parte de Marvel. Que a lo mejor lo vamos a ver en varios cameos de las películas de Marvel. Que va a tener su película solitaria hecha por Sony y todo eso. Pero pues al parecer cada vez salen más rumores, salen más cosas a la luz. Y ahora el rumor, que pues creo que podría decirse que es fuerte. Porque una persona comentó que a lo mejor el 95% puede que sí. Entonces salió el rumor de este personaje. Entonces preguntarán, ¿Quién es este personaje? Al parecer es Spider-Man, pero interpretado por Mike Morales. Que podría ser como un Peter Parker, pero de otra dimensión. Tras la muerte de Spider-Man en el cómic de Peter Parker. Este personaje al parecer se mete a las instalaciones de Oscar donde trabajaba su tío. También es picado por una araña que estaba, que había sido, estaba radiactiva más que nada. Experimentada así como la primera araña que le picó a Peter Parker. Pero ahora le pica a este personaje, a este personaje de Mike Morales. Y le sienta que tiene las mismas habilidades. Lo mismo que Spider-Man, que era un poquito más superadas un poco. Entonces decide, tras la muerte de Spider-Man en el universo de Ultimate. Decide tomar pie y ser un Spider-Man. Como vemos el traje es diferente. Y este personaje ya no lo metieron. Pero si ven la serie de Disney XD, ahí muestran estos dos universos. Bueno, como se encuentran Peter Parker y Mike Morales. Estos dos Spider-Man. Y pues bueno, en el cómic también ya lo vimos. Sé que muchos no lo conocen. Ni siquiera yo lo conocía. Me puse a investigar en la semana de este rumor. Porque no sabía quién era. Pensé que trataban de hacer algo como los cuatro fantásticos. Pero resulta ser que este personaje sí existe. No tengo nada en contra de este Mike Morales. No lo conocía ni nada. Y pues digo, muchos se quejan sobre él. Sobre este Spider-Man de color. Ya ven que con los cuatro fantásticos igual pasó lo mismo. Entonces, pues mientras tengamos Spider-Man. Sí sé que sería bueno ver a Peter Parker. Por mientras dijeron a Logan Lerman. De Percy Jackson. Y a Dylan O'Rain. De la película de Ron. Que se esperaran tantito. Mientras iban a ver estas ideas. Esto es un rumor. Les digo, todavía no es nada cierto. Todavía no es. Pues solo es un rumor. Pero dicen que puede la posibilidad. De que veamos a Mike Morales. Y no a Peter Parker. En esta adaptación de Spider-Man. Ustedes que piensan. Que ya estamos planeando lo del debate. Ya tenemos otro compañero. Que se integra a esta mesa de debate. Entre DC y Marvel. Y todos estos planes que tiene cada compañía. Con sus películas. Ya tenemos a Ricardo Gómez Loiza. Alejandra de la Vega. A David López. Se integra un nuevo compañero. Víctor Espinosa. Y bueno, su servilleta. Que estaremos comentando estos temas. Entre Marvel y DC. Como les digo. Tanto los proyectos. Películas. Algunas sugerencias. No sé. Lo que se nos venga en la mente. Bien estructurado. Sobre esto del debate. Ya lo estamos viendo. Ya nos estamos poniendo de acuerdo. Ya estamos planeando todo esto. Para que ya se venga este especial. Que ya les había comentado. Bueno, muchas gracias a todos. Los que ven mis videos. Los que me siguen. Los que son nuevos. Les mando un saludo. Y un saludo especial. Para Jesús Colunga. Para Ángel Jair. Mejor conocido como el Dandy. Para David López. Para Víctor Espinosa. Y un saludo para Alan. Un compañero de la Uni. Para Joshua Fabián. Y todos mis amigos. Compañeros de la Uni. Sigan viendo mis videos. Si quieren saludos. Ya saben. Escríbanmelo por Face. La página de Axel John Smith. Por Twitter. Arroba Axel John Smith. Y si no. Por aquí abajo. En los comentarios. Y yo les mando los saludos. Para los próximos videos. Estense muy atentos. Y nos estamos viendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!